Arriba, vergarita Tanta vuelta se va en el mundo y ni por eso he podido olvidarte Más grande es mi amor y más profundo, mi bien cuando ya estoy de ti distante Aunque viva en el infinito, sé que nunca jamás podré olvidarte No quiero pensar mi cariñito, siquiera que algún día dejo de amarte Horas de amargura vivo yo, si es que no se puede ver No siento el alma ni el corazón ausente de ti Te amo con la coprene si quieres vivir seco Y si tú no eres para mí ya se acabará de ser ¡Opa! Horas de amargura vivo yo, si es que no se puede ver No siento el alma ni el corazón ausente de ti Te amo con la coprene si quieres vivir seco Y si tú no eres para mí ya se acabará de ser No siento el alma ni el corazón de ti ¡Bafa! ¡Bafa! ¡Bafa!